Buenas tardes, Fundación Atlas, por esta nueva invitación. Vamos a hablar de un capítulo de la Ley Omnibus que se llama Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Ahora, en la última versión, artículos 176 y 177. ¿Qué es lo que se dice en esos artículos? ¿Y qué es lo que hay detrás de esos artículos? ¿El para qué? Lo que dicen en esos artículos son básicamente cuatro cosas. La primera, se da vuelta una prohibición vergonzosa de 50 años por la cual no se podía exponer el IVA al consumidor final. A partir de ahora se va a poder. Segundo, allí hay un artículo que dice que para las prestaciones del Estado, para los espectáculos públicos, festivales, etcétera, no se va a poder decir más que son gratuitos, sino que se tiene que decir que son de acceso libre, solventado por los impuestos a los contribuyentes. Y luego viene la parte más importante, más medular de ese capítulo, que es la transparencia fiscal al consumidor, lo que dice su título, haciendo honor al título. Y entonces allí, ¿qué es lo que se dice? Que no solamente se va a exponer el IVA en los tickets de consumo, sino todos los impuestos nacionales indirectos que básicamente corresponden al impuestos internos para los productos que correspondan, impuesto al débito y crédito, y veremos si la reglamentación agrega alguno más. Pero además no solamente eso, sino que hay un artículo que dice que invita a las provincias a que hagan lo mismo, que adhieran a este régimen por el impuesto a los ingresos brutos y las tasas municipales. Con lo cual veremos allí cómo reaccionan las provincias a esa invitación. Desde Lógica, ONG dedicada a generar conciencia fiscal, al día siguiente de la publicación del gubernamental oficial, vamos a estar invitando, digamos, a las provincias, a las gobernaciones y legislaturas de las 24 jurisdicciones. Pero además hay algo más en este capítulo. Y es que a la hora de exponer los artículos, los productos, hay que exponerlos por el precio neto, más impuestos. Con lo cual esto es parecido a lo de Estados Unidos, donde uno va y compra un producto y le dicen que vale 100 dólares y cuando llegue a la caja vale 105, 106. Y uno toma conciencia de que está pagando esos 5 o 6 dólares. Es como que le duele, entre comillas, al bolsillo. Pero vamos a ver cómo funciona el caso de Argentina, porque estamos hablando no solamente del 21% de IVA, sino además lo que puede llegar a ser internos, que tiene alícuotas entre 4 y 35%, más el impuesto al débito y crédito. Con lo cual el impacto va a ser mucho mayor. Con lo cual eso es lo que tenemos dentro de este capítulo del régimen de transparencia fiscal al consumo. Esto es una cruzada que nosotros iniciamos desde hace un año en lógica. ¿Y qué era lo que había detrás de esto? ¿El por qué? ¿El para qué? Bueno, porque básicamente entendíamos que nuestra tragedia fiscal que estamos sufriendo, esto de tener este gasto público duplicado en los últimos 20 años, y del otro lado lo que financia ese gasto público, que son los impuestos más altos del mundo, la segunda inflación más alta del mundo, y el décimo riesgo país más alto del mundo para la deuda. Esas son las tres fuentes de financiamiento. Y los únicos dos países que aparecen top 10 en esos tres rankings son Argentina y Venezuela. A eso llamamos nosotros la tragedia fiscal argentina. Y nosotros entendemos que esa tragedia fiscal argentina tiene una razón de ser, que no la explica el populismo, no la explica la ineptitud de tal o cual gobierno de turno cada vez que le tocó gobernar, sino que hay algo mucho más profundo y algo mucho más concreto. Y eso es la falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad, en todos los niveles, en todos los sectores. Empezando por la población, por la gente, por, digamos, por la ciudadanía. ¿Y por qué? ¿Es porque nos cuesta entender los impuestos cada vez que pagamos? No. Entendemos que es por una cuestión de un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos a los argentinos. Nos quita la cultura fiscal. Primero, con esta brutal prohibición que mencionaba antes del IVA, que hace 50 años que tenemos esta prohibición sancionada por un fin. Y por el otro lado, una forma indirecta que es esconder detrás del árbol del vendedor impuestos indirectos como impuestos internos. Bueno, estos que acabamos de mencionar, débitos y créditos, ingresos brutos, tasas municipales. Sin que la gente tenga ni la menor idea. Por eso es que fuimos a analizar países que a lo mejor le pasaba algo parecido a lo nuestro de tener muy alta carga fiscal. ¿Y cómo lo solucionaron? El ejemplo es Brasil. Brasil tiene una muy alta carga fiscal como nosotros, sumamente complejo. Y en un momento dijeron basta, pongamos fin a esta locura. Y la forma de poner fin a la locura fue con este régimen de transparencia fiscal al consumidor, de exponer todos los tickets, todos los impuestos en el ticket de consumo. Básicamente, esto empezó en el año 2012, ley 12.741, épocas de Dilma Rousseff, pero allí estaba todo el empresariado detrás de esta ley, digamos, 12.741 y lo que dice esa ley es hay que exponer en el ticket todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales que incidan en los precios de consumo. Lo único que importa es incide. Si se aplica sobre comprador o vendedor, no importa. si se incide, se expone. Se toman ocho impuestos, que son los equivalentes a los que mencionamos antes, se dividen en tres distintas subtotales, que son nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales, y eso se expone en el ticket. Y así, de esa manera, los 200 millones de brasileños saben que están pagando hasta 40% de impuestos cada vez que cargan nafta, 45% cada vez que van a hoteles. Eso genera conciencia. ¿Genera conciencia de qué? De estar pagando altos impuestos, con lo cual, bajame los impuestos. También conciencia de te exijo que me des servicios del Estado porque estoy pagando altos impuestos, por lo cual, sé consistente con esos servicios que me tenés que prestar. Y además, me involucro en el gasto público porque ese gasto público es el que genera estos altos impuestos. Y del lado del sector político, también genera conciencia en que no se puede seguir con excesos fiscales de gasto público y de impuestos porque van a terminar en el ticket y de ese ticket va a los medios de comunicación y eso redunda en menos votos en la zona. Con lo cual, eso es lo que veníamos proponiendo nosotros desde Lógica. Se lo propusimos a los candidatos a presidente, Miley lo firmó, también Bullrich y Schiaretti y ahora lo están honrando al principio solamente por el IVA cuando entró al Congreso, pero ahora lo están haciendo en forma mucho más profunda al exponer todos los impuestos nacionales e invitar a las provincias a que se adhieran a este reto que consideramos fundamental para generar conciencia en toda la ciudadanía y que el tema fiscal, el tema de impuestos y gasto público deje de ser una cuestión exclusivamente política para ser una cuestión ciudadana de todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias.